en este video vamos a ver como grabar el audio interno por ejemplo si estas grabando la pantalla de tu telefono jugando una partida y no quieres que en el video de la captura suenen las pulsaciones con el dedo o todos los ruidos de ambiente voy a mostrar como grabar solo el audio interno del telefono hay algunos telefonos que disponen de esta funcion sin necesidad de descargar ninguna aplicacion si tienes la capa de personalizacion miui puedes ir a la grabadora de pantalla y desde los ajustes puedes seleccionar si quieres el sonido de sistema el sonido interno o que capte el audio a través del microfono que recogeria todo el ruido ambiente la mayoria de aplicaciones que podemos encontrar vemos que no nos deja grabar el audio interno por temas de copyright lo que voy a mostrar en este video no requiere de instalar aplicaciones sino que vamos a usar dos cables que en su conjunto no valen mas de 3 o 4 euros el primer cable que vamos a necesitar es un cable trrs es facilmente identificable porque tiene 4 puntos de contacto y al otro lado tiene dos extremos con clavija mini jack hembra uno para conectar los auriculares y el otro para conectar un microfono externo el segundo cable que vamos a necesitar es un cable con dos clavijas macho mini jack estereo este cable es muy comun y muy facil de conseguir este telefono es un mia 2 que no tiene salida mini jack pero trae en la caja un adaptador para conectar auriculares mini jack al puerto de carga aqui tengo una musica de una partida que acabo de jugar al asphalt 9 y es el sonido que voy a tomar como ejemplo la forma de conectar los cables seria cable mini jack a la salida de altavoz y conectamos el telefono al cable trrs al detectar que lo hemos enchufado debe parar el sonido de los altavoces y ahora conectamos el microfono no se debe conectar todo a la vez porque en algunos telefonos no detecta la entrada del microfono y no graba activamos el programa de captura de pantalla en este caso es az screen recorder pero si sueles usar otra aplicacion usa esa misma podemos hacer ruido todo lo que queramos que la entrada de microfono esta directamente conectada a la salida de auricular y no va a captar el sonido ambiente el volumen de grabacion lo podemos regular desde los botones de volumen y ahora voy a parar la captura de pantalla podemos oir que suena perfectamente la musica no hay rastro de los golpes que di en la mesa no aparece ruido ambiente y si vemos que el audio suena con saturacion bajamos el sonido y listo si juegas a fortnite por ejemplo o cualquier juego de ese tipo es muy importante escuchar el sonido de la partida para saber si tienes algun enemigo cerca y en ese caso podemos conectar un auricular a un multiplicador mini jack y lo conectamos a la salida de audio del cable trrs y la conexion que queda libre al cable mini jack que iria a la entrada de microfono quizas es un poco oleoso con tanto cable y eso si debemos subir el volumen porque la potencia del audio se reparte entre el auricular y el microfono y baja un poco el audio bueno pues hasta aqui el video de hoy yo me despido hasta un proximo video y y y y y